Hay mil cosas que provocas Niña hermosa, caprichosa Tú va y ven, me acosa Yo te quiero Y deseo Ser deseo Ser tu cielo Esto no es mentira Cambias mi rutina Se detiene el tiempo Todo pasa lento Cuando tú me miras Es tu pelo Tus cabellos También bello Cuerpo entero Esto no es mentira Dejo atrás de rutina Se detiene el tiempo Todo pasa lento Cuando tú me miras Y esto es Cuando tú me miras Es tu pelo Tus cabellos También bello También bello Cuerpo entero Esto no es mentira Dejo atrás de rutina Se detiene el tiempo Todo pasa lento Cuando tú me miras Cuando tú me miras Cuando tú me miras Cuando tú me miras Rampes mi rutina Cuando tú me miras Cuando tú me mires